Los indígenas, San Quintín y los yumanos, que son los yumanos son los indígenas locales de Baja California. Estamos hablando de ocho comunidades muy complicadas y muy dispersas. En San Quintín se atienden, además del programa normal, 15.000 niños indígenas migrantes que vienen con sus papás, que inician el ciclo escolar en Oaxaca, lo continúan en Michoacán, siguen en Sinaloa, pasan a Baja California Sur y terminan en nuestros campos agrícolas. Son niños que los padres ya no los dejan, por fortuna, los traen en la... Entonces, es un programa especial donde nosotros continuamos donde los deja Sinaloa, Baja California, 15.000 niños en ese contexto. Atendemos nosotros 50.000, 54.000 específicamente, hijos de migrantes deportados o de 40 países extranjeros cuyos hijos tienen derecho a la educación básica. Y, claro, imagínate incorporar niños de 40 países, de 40 idiomas y culturas, con un programa para insertarlos rápidamente al programa normal, por el concepto de inclusión, no se les puede segregar en eso y evitar los choques culturales. Cuando digo niños migrantes, son niños que nacieron en Estados Unidos, o cuya vida ha sido allá y que les crea un choque cultural y que entran. O en el caso de las migraciones que nos dejan los que vienen a residir a Baja California, que estamos hablando de más de 100.000 personas por año. ¿No está queriendo abarcar demasiado el sistema educativo de Baja California? Lo que sucede es que por eso es un derecho humano, porque es una obligación hacerlo y además es un compromiso de gobernador de darle cumplimiento. El ejemplo muy claro es, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a redondear la cifra, 970.000 estudiantes en el sistema educativo, tenemos 32.000 grupos, 56.000 maestros, 4.516 escuelas. Ese es el sistema educativo público y privado. ¿4.000 cuántos grupos? 4.516. Para decirlo de otra manera, uno de cada cuatro residentes está en una escuela. Es un estado donde la cuarta parte de su población está estudiando. Si quisiéramos, y luego las otras dos terceras partes trabajan para que los niños y jóvenes estudien. Si quisiéramos definir la característica Baja California es educación y oportunidades para todos. Pero se está reflejando esto en general en el desempeño de la sociedad. Ahí va. ¿Qué estado recibe a 100.000 migrantes y 120.000 deportados y les ofrece empleo, vivienda y educación? Y además, si nosotros no le damos educación a un niño con todo derecho, sea quien sea, de la nacionalidad que sea, en dos horas viene con un amparo, porque es un derecho humano. ¿Qué hacemos entonces? Número uno, 73% del presupuesto del estado se destina a educación. Es un estado que más invierte. Per cápita son alrededor de 33.000 pesos mensuales por maestro. De los estados que mejor pagas uno a veces, con toda razón y con toda justicia, porque la educación es una inversión que hay que invertirle todo el mal. Esto quiere decir que el gobierno, el sistema educativo es tres veces más grande que todo el gobierno. De eso, el 82% es para sueldo, salario y prestaciones. Obviamente, cuando tenemos esta esfera de 4.500 escuelas, se van presentando rezagos en infraestructura, de niveles de calidad, etcétera, que estamos trabajando para resolver los temas de igualación de calidad. La salud de tu familia está relacionada con la salud de tus mascotas. Por eso, cuida de ellas y evita la transmisión de enfermedades como la riqueza. Te recomendamos reforzar en tu hogar las acciones de limpieza. Y si presentas fiebre, malestar general, dolor de cabeza y abdominal, acude a tu médico. Recuerda que la riqueza no se contagia de persona a persona y es curable si se detecta a tiempo. Información es prevención.